Hay una serpiente de verano y es ha sido la declaración de persona non grata para el señor Abascal. Yo probablemente desde Compromís no la hubiéramos promovido, pero si hubiera tenido que votar lo hubiera tenido muy claro. A un señor que va a Ceuta no a ayudar, sino justamente a enredar, a reventar la convivencia, a dar carnés de buen y mal español. Sinceramente hubiéramos votado a favor y por eso felicito al Partido Popular de Ceuta que permitiera que esta declaración fuera posible. Y en cuanto a esa amenazita de Vox de romper su relación con el PP, pues mire, no deja de ser como aquella afirmación de un quinceañero. No van a romper. Eso lo sabemos todos. Y hay una frase muy castiza que yo creo que resume lo que va a pasar con esta amenazita de Vox. Menos lobos, caperucita. Menos lobos, Abascal. Menos lobos, ironjackill. Menos romper. Menos lobos, apresenta. Menos lobos, a Kyle. Menos lobos. Menos lobos. Menos lobos y due chuckail. Menos dobos, manos bursa. unrelated. Menos que otro lo soy reduみ igual a mañana de la pres wird en presencia. No locked?